Son poemas románticos realmente, pero no los que son chapados a la antigua, sino tienen una fuerza con palabras modernas, es una prosa poética y tiene rapidez en su lectura. Son frases muy cortas, con puntos. Tono no sabe cuánto me alegra que nos hayamos encontrado a propósito de este libro de Carla Acuñavela. En principio debo decirle que me siento tan feliz de estar aquí porque estoy con un maestro, con un amigo, con un mecenas, en este lugar tan querido para los escritores de Guatemala. Cuéntenos cómo llegó a sus manos este libro. Delia, gracias por los halagos. Primero, esta niña, a la que conocí relativamente poco, la vi un día en el Paraninfo y hija de Julia Vela y con ancestros como los de Manuel José Arce, David Vela, Manuel José Hijo y Margarita Leal. Tenía que tener alguna vena o alguna veta por estar entre tanto intelectual. Sin conocer el libro le dije, yo sé que tú tienes uno, tráemelo y lo vamos a ver. Me hizo poco caso y me sentí defraudado. Pero de pronto vino con el manojito de hojas. Cuando lo veo, me sorprendo. Es una niña joven que se lanza al mundo con un erotismo extraordinario y sin miedo. Me sucede algo en la vida real y luego es tan personal, es tan íntimo, pero al mismo tiempo es tan real que lo necesito exteriorizar. Pero le busco palabras y lo escribo en poesía. Tiene una secuencia. Es un minicuento que está escondido en un poema. Tiene su principio y su fin dentro de una secuencia temporal. Y dentro de esa secuencia sucedió algo que es tan grande en mí, ya sea por amor, por odio, por pasión, por tristeza, por nerviosismo o por incertidumbre, que me hace exteriorizarlo y ahí es cuando nace el poema. Normalmente no es el estudio el que me invita a sentarme y escribir la poesía, sino es el corazón y la necesidad de exteriorizarlo. Entonces soy yo la que me voy a sentar. Y da la casualidad que es en el estudio porque ahí tengo la computadora. Pero si a veces estoy fuera, en la calle, en una playa, en un tumulto de gente, y me sale algo que digo esto, luego no lo voy a captar con las mismas palabras y con la misma intensidad que la tengo ahora en la punta de la lengua, lo que hago es grabarme. Grabarme y luego lo transcribo en ese mismo estudio, entre comillas, que realmente es un receptor por la mera herramienta que es el ordenador o la computadora, pero realmente quien manda aquí es el corazón. Yo no tengo una, no soy metódica. Y le dije, yo quiero escribirte unas pocas líneas en la contratapa de tu libro. Porque así como te vi, así te estoy describiendo. Y le escribí lo siguiente. Dice, tiempo y poesía. La poesía de Carla Acuña Vela, cálida y posesiva, enciende sus luces entre la libertad y el miedo. Libertad gozosa irrefrenable y miedo a desdibujar sus sombras, sus dudas, sus ansias de morir de amor. Este cuaderno de poesía, le dije a Carla, contiene la primicia literaria tuya, quien sin duda ocupará un sitio destacado entre quienes cultivan el arte esquivo de la creatividad poética. Albricias. Y me pongo Antonio Móvil, editor. Y lo trabajé casi con pasión, porque ella ha dicho las cosas que yo quise decir muchas veces y nunca me atreví. Y la verdad es que quedó una edición realmente preciosa, primorosa. Entonces no me lo dijo. Yo quiero hacer un libro tan precioso como el que acabo de ver, editado con uno de los cuentos de Enrique Gómez Carrillo. Y así quedó. Bueno, entonces llega a mis manos este poemario y sin que nadie me lo hubiera pedido, yo creo que me puse a escribir esas líneas que anteceden al libro. Es un proceso lindísimo, porque hace dos años a mi mamá le rindieron un homenaje en el Centro Cultural Universitario de la Zona 1, en el Paraninfo. Y yo la presenté. A las personas que le rindieron homenaje tenían que tener padrino o madrina, y yo fui la madrina de mi mamá. La presenté con unas palabras, hablé como siete minutos, y dentro del público que estaba, estaba a tono móvil. Y se me acercó y me dijo, mira chula, lo que acabas de hablar es maravilloso. Él me lo dijo. ¿Tú nunca has escrito? Sí, le digo, ahí tengo mis manuscritos tirados en un cofre, por decir algo, ¿verdad? Están en páginas. ¿Por qué no me los pasas? Ay, les dije, los tengo que ordenar. Pero gracias a él me puse a ordenarlos. Me tardé más de tres meses. Tú sabes lo que es coger manuscritos, abrir, aquí tengo un archivo, aquí tengo el otro, ahí tengo un cuadernito, y cuando era pequeña a buscarlo y pasar eso en limpio, ponerle fecha. Lo hice. Tardé más de tres meses. Se lo mandé y tuvo la paciencia, pero sobre todo tuvo la fe y apostó, porque aquello iba a ser totalmente editable y aceptado. y iba a ser un éxito. Yo todavía dudé y le dije, pasémoselo a otros filtros. Y lo hizo, para que él pensara precisamente que no era él que me estaba haciendo un favor por amistad o algo. Y fue así como surgió, así de corazón. Me llamó mucho la atención el libro Tono porque, bueno, descubro una voz entre muchas de las jóvenes que están escribiendo con una gran libertad expresiva. ¿Verdad? Usted lo dijo precisamente, los temas que tratan. No es solamente el erotismo, es también un mundo interior muy amplio que tiene Carla. Entonces me encantó ver cómo ella se inscribe dentro de la panorámica, digamos, de la poesía femenina actual, con mucha originalidad, con mucha frescura, con mucha sinceridad. Para mí el papel de Delia es crucial porque yo necesitaba un balance dentro de los filtros que pasaba la poesía. Yo quería que unos ojos neutrales, justos, limpios y con experiencia, como los de Delia, leyeran la poesía y que me dijera con sinceridad si valía la pena imprimirla o no. Y Delia me dijo que sí, un sí definitivo. Ella lo leyó. Ella confió en mí, pero más confié yo en sus palabras. Yo sentí que entonces era como un visto bueno. Y Delia los vio con ojos de escritora, pues, y con ojos de experiencia y de poeta. Y sí juega un papel importante, ¿verdad? Yo sentí que me desahogaba con Delia porque lo que no me atreví yo a decir, quizás, lo hizo Delia por mí. Y de una manera tan limpia, tan sincera. Las poetisas, las que escriben poesía, antes hablaban de las flores, de las mariposas, pero ahí se escondía el amor pasional de una mujer que no ha cambiado nunca. Y en la poesía moderna como esta, pues, uno ya desnuda el vientre, desnuda los pezones, desnuda a la mujer, desnuda una excitación o puede desnudar los amores, los celos, de una forma más directa, sin dejar de ser poesía. La mujer ha estado siempre supeditada a decir sus cosas y son líricas y tiernas. Carla rompe eso. Porque realmente la mujer, con esa infinita ternura que tiene, es capaz de sobrepasar límites que antes se le permitía solo al hombre. Hablar de erotismo, por ejemplo, pero de un erotismo libre, de un erotismo lleno de pasión, es extraordinario. Y esta niña, tan joven, lo hace. Este libro es, sí, realmente es en un tiempo determinado y bajo unos sentimientos determinados. No es una antología poética desde que soy pequeña, pero tengo más material. Este corresponde a unas fechas determinadas. Tiempo y poesía, página 44. Hay un poema que dice Nace un nuevo río. Nace un nuevo río que corre entre mis piernas. Besa mis muslos el agua fresca. Desemboca en las faldas de tu volcán. Caudal con olor a sandía. Semillas, testigos de mil cuatrocientas palabras. bestias salvajes en el interior de una cueva. Una gota salta, escapa, consigue atrapar un sueño. Se evaporen el viento que acaricia tus homóplatos y espaldas. Cubre tu torso, textura de cartucho en tinta. Agua fresca que empapa mi ladrío. Ojalá alguna vez yo pudiese decir cosas semejantes. que ternura pero que pasión y no le tiene miedo a las palabras. Escribir un ser humano libre. Todo esto me hizo hacer esta preciosa edición que creo que honra los libros de mi estimadísima amiga Carla. Yo creo que de los principales rasgos de la poesía de Carla es, bueno, ya hablamos de la capacidad para expresar lo erótico que es siempre una forma estética a contrario de la pornografía. Luego, que tiene, digamos, mucho yo interior. o sea, ella también tiene una preocupación existencial que la manifiesta en el libro. Utiliza un recurso como narrativo también dentro de la misma poesía y eso la hace como más actual en su expresión. Entonces, de manera que sí tiene, como digo yo en algún momento del prólogo, muchas virtudes es ese libro. ¡Gracias!